Vamos ahora con el Proyecto X, que es una mansión de los X-Lay, super especiales, con figuras de acción de la profesión Margo Brails, obviamente. Esta es la escenaria, aquí tenemos a cabo el supermercado, el flexil, y unas motos para allá. Estas son mini-sertinelas, que se nos ponen más opuestos, a base de Paladin, creo. El nuevo Magneto, de hecho, Bravola Magneto. Hay algunos miembros de S-Force. Hay otros cuscos por ahí, por ahí. Estaba el padre que estaba poniendo en la cuadrada. No sé dónde lo hicieron para sacar tantos cintinelas, pero ya tienen un inicio ahí invertido. Vamos a ver con más detalle el interior. Esta es la biblioteca, presuntamente. Allí está Jogan. Y aquí, en la parte de atrás, que ya es más catorrazo. Allí está. A Alpha Flight le pidieron apoyo. A Alpha Flight le pidieron apoyo. Los con un enlace, a la base de la Caen. Esto es lo que no podía faltar. Y por supuesto, el Panther, los con el X y más el Pinuit. Aquí esta la parte destruida Ahí esta Cinel Guomarino Muy padre la maqueta, un super proyecto pasado en esta mesa Aquí tenemos otro drama, nada mas que este Aquí esta Spidey Bueno no hay un poco de todo, ahí esta Aquí abajo Deadpool, Renful Raiden Electra Spidey por ahí arriba No se nos vemos en el siguiente Patna Y aquí abajo Y aquí abajo Y aquí abajo hasta Gárgora Este es obviamente mas urbano Y es de Geekland por lo que ver Normal Aquí esta Gapain Hock Provocop y Etchounae Shazzan dando seguimiento con Petar Revy Aquí es bastante más difícil de firmar Si están dejando a la gente de entrada Las respuestas Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!